Ante Ti, entrego mi alma hoy, en adoración. Ante Ti, Señor, ante Ti, entrego mi corazón. Tu humillación ante Ti, Señor. Y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya al Cordero y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya al Cordero y inmolado Dios eterno. Cristo el Señor, mi Salvador. Y ante Ti yo me rindo. Y ante Ti yo me entrego. Mi Salvador. Y ante Ti yo me rindo. Ante Ti yo me entrego. Mi Salvador. Y ante Ti yo me rindo. Y ante Ti yo me entrego. Mi Salvador. Y ante Ti yo me rindo. Y ante Ti yo me rindo. Mi Salvador. Y ante Ti yo me entrego. Cuenta una alabanza. Aleluya al Cordero. Gracias por ver el video